Estamos recorriendo un poco los centros y estamos haciendo buena inversión. Uno de nuestros objetivos es trabajar en la prevención de la salud y toda la red de centros de salud que tiene el municipio es importante para estar encima y para hacer este tipo de trabajo. Por supuesto, nosotros pretendemos que todos los centros de salud sean un lugar digno, donde la gente, el vecino concurra y se sienta cómodo, donde el profesional que trabaja también se sienta cómodo. Entonces estamos invirtiendo muchísimo en todo este tipo de trabajo que va a ayudar mucho a la prevención. Arreglar infraestructura, invertir en profesionales, también es la muestra que nosotros a este objetivo prioritario que es la prevención de la salud, le damos importancia. En este centro de salud tenemos atención de clínica, de pediatra y de ginecología. Está formando una red de tres centros más. Además, debo decir que tenemos la dirección de salud escolar, porque esto es fundamental, educar a los chicos en promoción y prevención en los primeros años de vida, San Fernando, que es un municipio de pocas, de un territorio chico en lo continental, nos va a permitir seguir profundizando estas medidas de prevención en salud. Este centro cívico, donde está el jardín maternal, donde está el ZUM, donde está la escuela 23, donde está el centro de salud, le vamos a agregar que a fin de año, a principios de lo que viene, va a estar funcionando un polideportivo con una pileta, con vestuarios, que esto ayuda también muchísimo a la prevención de la salud, que los chicos en forma ordenada puedan practicar deporte, si esto sirve para la contención, para la inclusión social. La inversión es un conjunto de cosas y que estar todos juntos significa que va a participar el vecino, la familia, los profesionales, esto es muy importante. Gracias.